¡Huera de puta! Ay, no, yo... Lo siento mucho, no se me dan bien estas cosas. No entiendo por qué no quieres ayudarme, Sandra. Pues mira, no puedo ayudarte, ¿vale? ¿Por qué? Hola. Hola. ¿Es grave? No, no, pero la compañía de su hija y yo no me invito no le vengan mal a la mujer. Será un par de días, ¿sabes? ¿Un par de días? Alberto, yo creo que no es el mejor momento para dejar a Nocia. No sé, yo la encuentro muy alterada. Quizás sea mejor en otro momento, ¿no? ¿Será verdad lo que me está pasando por la cabeza? ¿No, Gontolo? Me he puesto más fresquita para estar en casa. ¿Qué te parece lo que me he comprado, Pablo? ¿Pablo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame una historia! Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal has dormido? Bien. ¿No crees que te deberías poner un pijama o algo? Digo, porque te puede resfriar, ¿no? ¿Hace frío? Yo no tengo frío. ¿Te gusta mi camisa? Sí. Sí, sí, sí. ¿Crees que me queda bien? Hasta con la barriguita y todo. Sí, sí, te queda muy bien, sí. La verdad es que te guste. Yo... Aunque sigo pensando que quizá, pues, me podrías tapar. Pablo, que no, que no tenga frío, de verdad. No sé, yo cuando lo vi en la tienda la verdad es que me gustó muchísimo y pensé que quizá a ti también podría gustar. Vérmelo... No, no me disgusta, no. Al final me voy a resfriar y todo. Claro, mujer, ¿cómo no te vas a resfriar así vestida? A ver si tienes pibre. Gracias. Ten cuidado. Sí. Bueno, pues ya verás tú cómo con la rehabilitación te recuperas enseguida. Pero hay que ir, ¿eh? Que sí, que sí, me va a faltar más un día. Además, he pedido unos días libres en el hotel para poder acompañarte. Pues entonces seguro que no falta. ¡Ey! ¿Me pones un cojín ahí? Claro. Espera, espera, ten cuidado. Vale. Ya. ¿Vale? Venga. Cuidado. Venga. Cuidado. ¡Ay! Perdona, perdona. No, no, no pasa nada. ¿Te he hecho daño? No, no, estoy bien. De verdad. Estás guapísima. Venga, qué tontería. No, no, de verdad. Estás más guapa que nunca. ¿Sabes de lo que me estoy acordando? No, ¿de qué? Pues me estoy acordando de una cosa que tenemos pendiente, te y yo. ¿Qué cosa? Bueno, que si queremos tener un hijo, pues algo tenemos que hacer, ¿no? ¿No crees? Sí, claro. ¡Ay! ¿Qué? 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 ¿Dónde te he hecho daño? Aquí un poco, que me lo he cortado. Bueno, mira, Martín, lo mejor es que esperemos un poquito, ¿vale? A que te recuperes del todo. Pero, Sandra, de verdad que estoy bien. No, no, Martín, no estás bien. Quédate aquí, que yo te voy a preparar algo de comer, ¿vale? Vaya cara. ¿Sigues enfadada? ¿Tú veré? ¿Qué haces? Pues necesito encontrar trabajo, ¿no? Sin currículo no voy a ningún lado. No me digas que estás haciendo tu currículo. A ver. Eton College, Liceo Francés. A ver, ¿a qué colegios, no? ¿Y Derecho? Yo no sabía que habías estudiado Derecho. Bueno, en verdad, empecé el primer curso y lo acabé. Y luego, en segundo, me fui matriculando en asignaturas sueltas. O sea, que no lo acabaste. En aquella época mi madre me mimaba mucho. Fue entonces cuando me compró mi primer descapotable. Ya. No te preocupes, Isabel, tampoco nadie va a ir a comprobar a la universidad sin mi licencia, ¿no? Bueno, no sé yo qué decirte. ¿Y ese máster? Máster en protección medioambiental por la Universidad de Pamplona. Sí. Bueno, en realidad fue un cursillo de verano. Mi madre se empeñó en que lo hiciera y... Tampoco fue mucho porque era verano. No fuiste mucho. Vale. A ver, Gonzalo. ¿Hay algo en este currículum que sea verdad? La selectividad, por ejemplo, que era por la primera. Hombre, menos más. Y bueno, se me olvidaba. Empecé el primer año en Económicas en la Universidad de San Selmo. Ya. ¿Y tampoco lo acabaste? Bueno, Isabel, pero eso es lo de menos. A ver, Gonzalo, ¿cómo va a ser lo de menos mentir en el currículum? Lo importante es que se vean los nombres de las universidades en las que he estado. Que además son carísimas. Ah, claro. Sí, son lo más importante. Son carísimas. Uf, no me acordaba yo de eso. En fin. No te enfades. No, si no me enfado. Lo único que hago es buscar trabajo de camarera. Que para eso no hay que mentir. Isabel, yo no estoy mintiendo. Todo el mundo adorna un poquito los currículums. Ana, mira. Aquí hay algo para ti. Jefe de marketing. Piden un máster o una licenciatura. Gestión de empresas. Bueno, eso es fácil. Mira, cambio del máster de protección medioambiental por el de gestión de empresas y ya está. A ver, déjame... ¿Dónde es? Aquí. Hola, sí. Llamaba por el puesto de trabajo. ¿Está bien a tarde? Sí, sí. Perfecto. Sí, conozco el bar. Ok, allí estaré. Venga, hasta luego. Ahora, en vivir esto y a cruzar los dedos. Pablo, ¿has llegado muy tarde a ir del trabajo? No sé. ¿Por qué tienes algún plan? Es que creo que me estoy poniendo peor, ¿sabes? Creo que me estoy resfriando de verdad y tengo escalofríos y todo. Mujer, es que así vestida lo único que ibas a conseguir es resfriarte. A ver. ¿Quieres que vaya a la farmacia a comprarte algo? No, sabes que no puedo medicarme. Ven, ¿por qué no te quedas aquí conmigo? Pablo, me va a dar fiebre, seguro. Siempre que me resfrio me sube la fiebre. Bueno, pues ahora no tienes. Ya, pero seguro que luego me da. Ay, no, no tengo mucho trabajo en el hotel, de verdad. No creo que pueda quedarme. Pablo, por favor. Por favor, se vas a ir y me vas a dejar aquí sola. Y malita. Y triste. Estuve siguiendo a Lucía hasta que se metí un taxi. ¿Y la seguiste en el taxi, como en las pelis? La llamé por teléfono. Y le dije que me pusiera con su madre para pillarla, claro. Ahí estuviste rápido. No se puso, claro. No se puso. Me dijo que acababa de quedarse dormida justo en ese momento. Y la noté nerviosa. Qué casualidad, ¿no? Y la muy zorra decía que no podía mentir, que iba en contra de sus principios. Parece que la entrepierna le puede más que sus principios. No te pases, tío. No te pases, pero más. Hasta yo me dejé llevar por la idea de Armando sobre los inmigrantes. Ese odio, ese resentimiento. De repente me vi pensando igual que él. Pero no te sientas culpable. Sobre todo después de lo que pasó con los nietas. Ya. Pero tenía que haberme mantenido fiel a mis principios de todas formas. Pero no te preocupes. Yo ya sé lo buena y bella persona que eres, íntegra y valiente. No te preocupes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!